Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Casi al Mediodía. Hace un momentito Sandra Parada decía, ¿y por qué estará tan contenta Casimira? Bueno, es que tengo motivos de sobra para estar feliz, porque Casi al Mediodía es un programa que da noticias positivas, alentadoras, y nos enorgullecemos por ello. Bueno, quiero contarles algo muy importante. Primero Oscarito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Casimira, todos listos y contentos para empezar Casi al Mediodía. Bien Oscarito, ¿recuerdas a Gabriela Flores? Sí, sí, me acuerdo. Sí, bueno, te invito a recordar la entrevista que le hicimos hace poco. Hoy nos visita en Casi al Mediodía, Gabriela Flores. Quiero decirles que esta es una primicia, es un honor para nosotros. Gabriela está entre las 18 finalistas del mundo. A ver, cuéntanos en qué, por favor. Es un concurso que organiza Cartier en Francia y buscan, bueno, en este año han sido más de mil proyectos de empresarias mujeres, de emprendedoras, en realidad mujeres, y ha habido una selección muy exhaustiva y muy detallada. Y hemos quedado 18 finalistas de todo el mundo. El primer premio, o la segunda fase, es ir a Francia en octubre, invitados. Va a definir a un ganador por continente. En mi caso yo voy a competir con una emprendedora de Chile y una emprendedora de Colombia. Somos tres latinoamericanos. He vivido varios años en La Paz. Bueno, obviamente adoro Santa Cruz, tengo toda mi familia. He descubierto La Paz viviendo acá. Así que me siento muy boliviana. En general, cuando salgo, esa es la respuesta. Soy boliviana. Cuando empecé a soñar en Kira, fue combinar dos temas que son muy importantes para mí. Uno, el trabajar únicamente con materiales reciclados o de desechos y convertirlos en un producto que puede asemejarse mucho a una pieza de arte. Y lo segundo, trabajar únicamente con artesanos de la base de la pirámide. Comunidades indígenas, rurales, urbanas también. Todo lo que es el árbol torcido, lo que viene con huecos o que son los sobrantes que se abandonan, nosotros lo utilizamos. En octubre vamos a estar todos cruzando los dedos para que te lleves ese merecido premio porque te vas hasta Francia. Y lo ganó, lo ganó el premio. Esta boliviana, qué orgullo verdaderamente. Estoy feliz. Hola Gabriela, estamos en contacto telefónico contigo. Hola Gabriela, qué alegría. Feliz, muy feliz. Cómo no, nosotros también estamos felices y celebrando por ti. Acabas de llegar de Francia. Acabo de llegar de París y bueno, mi compromiso era llamarte y festejarlo juntas. Claro que sí, a ver, cuéntanos rápidamente cómo fue todo. Muy dura la competencia, maravilloso el concurso en general y feliz de haber ganado el premio por Latinoamérica. Es la primera vez que Bolivia gane este premio, así que un orgullo para el país. ¿Esto es a nivel Sudamérica, Latinoamérica? Es a nivel mundial y eligieron a una ganadora por continente. Yo soy la ganadora de Latinoamérica. ¡Guau! Bueno, de más de mil participantes, ¿no es cierto Gabriela? Más de mil, quedamos 18. Las 18 fuimos a Francia a tener mucho más entrenamiento y a presentar nuestros proyectos hasta un jurado independiente. Bueno, no solamente Bolivia tiene que celebrar hoy, Latinoamérica tiene que hacerlo. Latinoamérica, sin duda. Mil, mil felicidades. ¿Qué viene de ahora en más para Gabriela? Bueno, el premio consiste en 20 mil dólares que se reinvierten en el negocio y un año de asesoramiento con Cartier, que eso para la empresa, para Chira Design es un lujo. Y aquí viene mucho impacto para muchos más artesanos en Bolivia y tener presencia en todo el mundo porque se rompieron las barreras con este concurso. ¡Se rompieron! ¡Qué maravilla! Bueno, además de esos 20 mil dólares y todo lo que nos ibas contando, creo que tienes un gran trofeo. Y un trofeo que pesa 12 kilos. ¡Guau! Es una maravilla y ya van a haber enviado las fotos para que lo vean. Y el video de premiación que se hizo en el Foro Mundial de Mujeres en un ambiente lindísimo y muy inspirador para todas las emprendedoras mujeres. Bien, Gabriela, un enorme abrazo, una felicitación a nombre de todo el país, de toda Latinoamérica, de todo el equipo de Casi al Mediodía. Estamos festejando aquí contigo. Muchas gracias. Gabriela Flores, la triunfadora. Claro que sí, Gabriela. Un beso enorme y prontito te tendremos nuevamente con nosotros. Mil felicidades. ¡Chao, chao! Bueno, pero hay más sorpresas en Casi al Mediodía. Primero, aquí, en su programa. Desde México, para ustedes. Gracias. Y tu gran amor, rico y lujos, tu amanecer, el compañero del ayer. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, mi cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora, otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. No, 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 no. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Te juro que te amo, ahora estás llorando. Más porque llorar, sabes que tú volverás. Y todo aquello nuestro, tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Yo te prometido, que te voy a olvidar. ¿Cuánto has querido, yo te supe dar. ¿Cuánto has querido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé, si yo sé que es a mí, a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Te estás llorando, mi amor. Te estás llorando, mi amor. Te estás llorando, mi amor. No quiero verte sufrir, porque eso me causa lástima. Y ya no quiero vivir con esta pena en el alma. De todas formas me voy, ya no podrás convencerme Querido del corazón, me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor, ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables de que esto terminara de la forma más cruel Los dos tan presumidos, completamente unidos ¡Wow, wow! No lo puedo creer aquí, brindis por siempre en Casi al Mediodía Bienvenidos a Bolivia, el país que tanto los quiere y los recibe siempre con los brazos abiertos Porque así es, no es la primera vez que está brindis por siempre en nuestro país Lo han hecho en varias oportunidades Y tiene además una larga y exitosísima trayectoria que avala su carrera musical ¡Hola! Bienvenidos todos Un placer ¡Qué larga es esta carrera de ustedes desde el 89! Así es, en 1989 que iniciamos el camino de la música Y bueno, realmente estamos muy contentos porque aquí estamos Y eso quiere decir que la gente sigue comprando nuestra música Sigue asistiendo a nuestros conciertos Y para nosotros no tenemos que pagar eso ¡Claro! No es imposible no asistir a un concierto de ustedes El amor y desamor son sentimientos a los que siempre ha ido dirigida su música Así es, así es Y es algo que siempre va a haber en nuestra existencia Entonces uno trata de buscar las letras y canciones que de repente le pueden llegar a cualquier persona Bueno, por si acaso, todos tienen micrófono Los que no tengan, yo llevo el otro micrófono para que puedan hablar El micrófono de mano Tiene mucha fuerza interpretativa ¿Quién de ustedes es el responsable de esas letras que nos llegan al corazón? Pues realmente todos componemos Todos ahí ponemos nuestro granito de arena Y ya pues al momento de escoger los temas Pues ya cada quien pone unos 10 temas Y ya escogemos uno de cada quien o dos Bueno, yo me vengo por este ladito Por favor, me voy a cruzar un poco las cámaras ¿Cuántos años de brindis por siempre? Bueno, yo soy nuevo, tengo como 3 meses ¡Ah, 9! ¡Sí! Él es el más chiquito ¿Y dónde estaba antes? Estaba con los Ionics trabajando Con José Manuel Zamacón y los Ionics Pero seguramente siempre admiraste a los brindis Claro, claro que sí, sí, sí La música vale Claro, más le vale, ¿no? A ver, están de gira Acaban de llegar de Argentina ¿Cómo les fue allá? Así es, tuvimos una gira de dos fines de semana Por Buenos Aires y el norte de Argentina Y pues bastante bien La gente nos aceptó de maravilla Contentísimos y con muchas ganas de seguir trabajando Bueno ¿Y dónde se van después? Pues bueno, ¿están en Bolivia y después? Sí, estamos aquí en La Paz Parece que vamos a hacer a Cochabamba Y algunas otras ciudades del país Vamos a Pando ¡Ay, qué lindo Pando! ¡Atención! Y este... Después nos vamos a Perú Vamos a hacer un fin de semana en Perú Y tenemos unos compromisos en Estados Unidos y México Bueno, me falta hablar por aquí Véngase por aquí Porque no quiero dejar a nadie de lado Bueno, ¿cuánto tiempo en la agrupación? ¿O desde los inicios también? No, no, yo tengo dos años y medio Porque tiene Grupo B, quizás ¿Cuánto, perdón? Dos años y medio Dos años y medio con Brindis por Siempre, ¿no? Que es cuando se formó la agrupación Y seguramente hay muchas historias Muchas experiencias que contarle a la gente Sí, muchas Pues Hay bastantes historias que no tengo ahorita Pero te vas a ir acondando Cuando estemos sentados en la mesa Para que me vayan contando Todo lo que hay Bueno, y Guadalupe Que tiene la voz inconfundible del grupo ¿Cómo haces para mantenerla siempre tan clara, tan fuerte? Además que es indiscutible tu voz Bueno, trato de cuidarme un poco ¿Cómo? ¿Cómo te cuides? Bueno, normalmente cada fin de semana Cada que voy a trabajar O sea, trato de no tomar cosas frías Termino el evento Y si me cubro un poco la garganta Para dejar que se Sí, dejar que se ¿Se prepara para la siguiente? Sí, no, no Dejar enfriar un poco las cuerdas vocales Para seguir trabajando Entonces Son detallitos pequeños Porque la voz también se cansa Ah, claro, claro La voz se cansa Entonces Trata uno de De cuidarse En eso Más que nada en eso No tomar cosas frías Y cuidarse Cuidarse la garganta Importante Bueno Yo sé que la gente Quiere conocer más De la trayectoria De este hermoso grupo Brindis Por siempre Brindis Por siempre Es un grupo musical Que ha tocado la fama internacional Sus integrantes son originarios De Cerrito San Luis Potosí México Pero se formaron En Santa Paola California El año 1989 Precisamente después de Un brindis La agrupación conocida como El grupo que le canta al amor También es ganadora Del Latin Grammy El mejor álbum Con sus ritmos de baladas Cumbia y gruperas Los integrantes del grupo son Guadalupe Guevara Vocalista Juan Guevara Batrista Alfredo Guevara Gitarrista Israel Lainab Tecladista Mario Luis Jiménez En el bajo Y Francisco Guevara En la percusión La trayectoria del grupo Brindis Comienza con el cover Otro ocupa mi lugar Tema que logró perfilarse Entre los favoritos De México Y Estados Unidos Posteriormente vinieron Otros éxitos como Te vas con él La última canción El quinto trago Y te esperaré Entre otros más Que han llegado a estar Entre los primeros lugares De popularidad El grupo Brindis Por siempre Ha sido considerado Como una de las agrupaciones Musicales Más exitosas Y reconocidas En todo México Estados Unidos Y en gran parte De Latinoamérica Y su estilo de música De cumbia, balada Y chicana Los ha llevado a tener Una carrera musical Grande desde su formación Hasta hoy En su discografía Resaltan títulos como Recordándote Solo pienso en ti Y la magia de tu amor Brindis por siempre Es considerada Como una de las agrupaciones Mexicanas Más exitosas Y tiene reconocimientos Importantes Como el Grammy 2006 Como el mejor álbum Mexicano americano Y el Latin Grammy A la canción del año Asimismo han obtenido Premios como Lo Nuestro de la Billboard El Tejano Music Award Y el premio Furia Musical Entre otros más El año 2009 Graban La magia de tu amor Disco del que se desprende El tema titulado Dime Y otros éxitos más Como la magia de tu amor Y sufriendo me quedé El año pasado Sacaron al mercado El álbum Por siempre Románticos Y su primer corte Temporal de amor Ya es todo un éxito Después de su visita A la Argentina Y directamente Casi al mediodía Hoy nos visitan Brindis por siempre Brindis por siempre Hablando de amor